Wikipedia está disponible en 299 idiomas, incluidos muchos idiomas de África y la diáspora africana, como hipo, yoruba, kriyoyo haitano, inglés, español y francés. Cada una de estas Wikipedias tiene sus propias reglas y algunas tienen menos entradas que el inglés o el español, por ejemplo. Si bien solo la versión en inglés actualmente cuenta con más de 5 millones de artículos, el kriyolo haitano, por ejemplo, tiene 51 mil y yoruba tiene solo 31 mil. También hay iniciativas que trabajan actualmente para emplear y preservar las colecciones en los idiomas que están desapareciendo. Karifuna es un idioma hablado por descendientes de África Occidental, Centroafricana, Iyakarib, Europea y Arawak. Ha sido reconocido como un tesoro histórico mundial por la UNESCO. Los lenguajes enderejados, como estos, están en modo incubadora en Wikipedia. Eso significa que están esperando que la comunidad escriba sobre ellos. Si habla algunos de estos idiomas, puedes hacer clic en el enlace de abajo para averigar cómo se puede contribuir. Para acceder a Wikipedia en su idioma preferido, comience en la página de inicio www.wikipedia.org. Allí encontrará enlaces algunas opciones como inglés, español, francés y jino que se muestran prominentemente. Si no ve de inmediato la opción de idioma que estás buscando, desplácese más hacia abajo y verá cada opción de idioma enumerada por el número de artículos. Normalmente, el nombre de un sitio es el código oficial de idioma de dos letras, seguido de .wikipedia.org, de la siguiente manera, y así, sucesivamente. Nos vemos en el próximo tutorial.